Transitando este camino de expansión del lugar, me di cuenta que había algo que nos estaba limitando. Tan importante y fundamental como lo es el nombre. Este lugar se llama La Constancia desde hace exactamente 126 años. La virtud de La Constancia nos ayudó a llegar hasta donde estamos hoy. Sin ella, este lugar no sería lo que es. Generación tras generación, personas valientes y tenaces lograron levantar y sostener este espacio. La Constancia es esfuerzo humano, es pesado, es repetición, disciplina. Es sostener, perseguir, controlar. ¿Y qué pasa si aflojamos? Y si aflojamos, se cae. Porque en La Constancia no está permitido aflojar. En estos últimos años, habiendo sido parte activa del proceso de La Constancia, comencé a hacerme muchas preguntas y a ver las cosas desde otra perspectiva. Hoy, entendiendo que las palabras crean realidad, me cuestiono el nombre de nuestro lugar. ¿Realmente quiero seguir en este camino de esfuerzo interminable? Definitivamente no. La naturaleza de este lugar me está mostrando expansión constante. Árboles que se alzan orgullosos brindando sus frutos. Aves cantando. Flores que despliegan colores y perfumes. Aguas cristalinas que brotan de la montaña. Aquí, todo fluye. Es vida. Sentado aquí arriba, viendo la inmensidad de la montaña y la generosidad de la naturaleza que me rodea, un nuevo nombre brota desde lo más profundo de mi ser. Me lo susurran al oído y aquí se los comparto. La abundancia. Arboles que despliega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.